Ha sido una jornada exitosa, una jornada que ha permitido a la comunidad de Jardín acceder a los servicios de la Facultad de Derecho y el Tecnológico de Antioquia, mediante la cual se le ha dado claridad y orientación jurídica referente a todas las situaciones que tienen las personas dudas. Hemos tenido varios procesos de todo tipo, no solamente procesos de familia, lo más comunes, como por ejemplo son familia, civil, penal, laboral. En mi caso, en lo personal incluso, me tocó ver un caso de una usuaria que requería asesoría frente a un caso de responsabilidad disciplinaria, algo que es muy chévere, algo que me permite aprender más, que son cosas que no vemos justamente en la academia, que solamente se aprenden en la vida práctica, en la vida real. Me parece una experiencia muy chévere, un aporte muy importante que le hacen al municipio, en este caso estamos en el municipio de Jardín, que nos permite a los habitantes del municipio tener acceso a asesoría jurídica o algún tipo de asesoría que nos requiera un abogado para aclarar dudas e inquietudes que uno pueda tener en alguna situación específica. Hola, nos encontramos en la Casa de Justicia Miguel Ángel Toro del Carmen de Ioral. Estamos desarrollando una alianza con el Tecnológico de Antioquia y sus estudiantes de Psicología y Derecho, los que están brindando asesorías de manera gratuita en nuestro territorio a la comunidad carmelitana, población migrante y víctimas de violencia. Es agradecerles nuevamente todo el apoyo, toda la voluntad y ojalá que esta no sea la primera vez, sino que las puertas siguen abiertas y que ustedes ya saben el camino desde Tecnológico de Antioquia y de Robledo para venir acá y aterrizar en este aeropuerto que se llama Centro de Familia del Oriente. Y con nuestros estudiantes del consultorio jurídico estamos haciendo una asesoría general con todos ellos en todas las áreas del Derecho. Esto lo hacemos con la finalidad de que podamos tener una presencia en todo el territorio antioqueño, como es el compromiso de nuestra Universidad. Unidos. Gobernación de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Gobernación de Antioquia.